El Gobierno de Aragón patrocina este programa. Bienvenidos a una nueva etapa de Aragoneses. Una vez más nos hemos propuesto mostrarles cómo son, cómo trabajan e incluso, si nos lo permiten, cómo piensan algunos de los aragoneses más relevantes de la comunidad. Si cerramos la temporada pasada entrevistando a los principales responsables de las instituciones aragonesas, tal como quedaron conformadas tras las elecciones del 22 de mayo, en esta nos hemos propuesto comenzarla conociendo mejor a los nuevos consejeros. Así que ya tenemos con nosotros al primero de ellos, a Roberto Bermúdez de Castro, que es consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aragón y además es el portavoz del Ejecutivo de Luisa Fernanda Ruti. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Antes de consejero, usted ha sido además de empresario, concejal en Huesca, senador, vicesecretario de las áreas territorial y electoral en el Partido Popular de Aragón y presidente de las nuevas generaciones del Partido Popular en Huesca. Son muchos cargos para tener solo 40 años, ¿no le parece? Bueno, en el año 2003 en Huesca en el partido había muchas dificultades y entonces Javier Arenas, Luisa Fernanda Ruti y Antonio Torres decidieron llevar a cabo una importante renovación y la verdad que de aquellos barros han llegado estos lodos y mucha gente de aquella que se nos pidió dar un paso adelante entonces en aquella lista municipal del año 2003, pues muchos de nosotros estamos en diferentes puestos, desde Ana López, que es la alcaldesa de Huesca y una magnífica alcaldesa, pues hasta directores generales en este gobierno. Yo creo que es muy importante esa renovación y ha dado sus frutos. Hay quien ven ustedes desde la nueva cara del Partido Popular aragonés, menos formalista, más acorde con los nuevos tiempos, ¿se ve así? Bueno, yo considero que la vida política es normalizarla, ¿no? La verdad que en muchas ocasiones, sobre todo últimamente, se ha denostado mucho a los políticos, muchas veces injustamente, no todos somos iguales, esto es como otra profesión, en que hay gente de todo y para todo, y yo intento normalizarlo por la vida política, somos gente normal, que estamos un tiempo en política, que luego nos iremos, y que yo intentaré el tiempo de este, pues, hacerlo lo mejor posible. ¿En qué medida le ayudan a usted las nuevas tecnologías para acercarse a los ciudadanos? Bueno, yo tenía, o tengo página en Facebook y página en Twitter, la página en Facebook la tenía como más para recuperar amigos perdidos, para gente de la infancia o de todo el colegio, del colegio del instituto, y ahora, claro, no es lo mismo, pues, yo tengo que retirar fotos, yo tenía mi gente de prensa, retira esta foto, ¿qué no la puedes poner? Bueno, pues ya se ha convertido en una página un poco más institucional, ¿no? Y luego el Twitter es una buena herramienta de comunicación. Dicen que en el Pignatellí a sus colaboradores le prefiere que le llamen Roberto a consejeros, ¿así? Bueno, yo entiendo que el día a día, el momento de estar trabajando con tu gente, somos uno más, ¿no? Y a uno está en un sitio y a otro está en otro, ¿no? Yo sí que entiendo que tiene la normalidad de cada uno, es que cada uno nos llamemos como nos llamamos, el hecho de llamarnos consejero, tal, me parece una pompa absolutamente innecesaria. También hay quien asegura que es usted una de las personas de mayor confianza de la presidenta, Luisa Fernanda Rudi. No, yo con Luisa Fernanda Rudi tengo una relación muy buena de partido, ella ha confiado en mí, ha confiado hace dos años y medio, confío en la última campaña y ha confiado ahora, ¿no? Yo soy una persona, que entiendo la lealtad como uno de los principios más importantes y, lógicamente, cuando una persona confía en ti, pues está satisfecho, pero le devuelves trabajo y lealtad, sobre todo. Pues pasemos a las certezas, como usted ha comentado ahora mismo, fue el responsable de la campaña del Partido Popular en las últimas elecciones autonómicas, ¿se siente corresponsable del triunfo electoral? Pero me siento como uno más de los miles de afiliados y de votantes del Partido Popular. Yo pienso que la campaña fue, digamos, relativamente más fácil que otras veces, porque habíamos hecho un trabajo periodo muy importante, porque Luisa Fernanda Rudi se montó en una furgoneta y fue pueblo a pueblo, pues también porque muchos militantes se dejaron en la vida por que hubiera mucho voto del Partido Popular, porque los candidatos nuestros trabajaron muy, muy, muy bien, y todavía hay que decirlo, porque los de enfrente también nos lo pusieron muy fácil. ¿También le han asignado el llevar la campaña de las próximas elecciones generales del Partido Popular en Aragón? ¿Ya tiene una planificación hecha? Bueno, la verdad que va a ser complicado, ¿no? Bueno, con esto de estar en el gobierno y también estos 15 días de la campaña, pues vamos a dormir bastante poco, ¿no? Yo entiendo que la campaña próxima es muy importante para los aragoneses, para los españoles, por una razón, porque estamos en una situación muy difícil. Cuando se ve desde fuera piensas que está el tema mal, cuando lo ves desde dentro está mucho peor de lo que pueda parecer y lógicamente la campaña sí que va a ser intentando vender nuestra forma de hacer política y sobre todo vendiendo las reformas necesarias que hay que hacer para que este país sea lo que es, no un gran país y no lo que es actualmente. ¿Y cuáles van a ser las ideas fuerza de esa campaña política? Pues idea de regeneración, idea de austeridad, idea de reforma, reforma del mercado laboral, reforma de las instituciones financieras, muchas reformas del ámbito económico y muchas reformas administrativas y yo entiendo, el Partido Popular entiende que en los últimos años hemos tenido o tenemos graves problemas. Entendemos que no está funcionando el país como debería de funcionar, se negó la crisis, se tomaron medidas tarde y mal y estamos como estamos, hay que tomar medidas drásticas e importantes para que el país recupere la senda del crecimiento. También han llegado a un acuerdo con el Partido Aragonés, que ha sido el que ha posibilitado la llegada al poder del Partido Popular en Aragón, un acuerdo para hacer listas conjuntas en el Senado, ¿cómo va, cuándo se va a hacer el público, cuándo se va a presentar el contenido de este acuerdo? Pues lógicamente ahora los dos partidos tienen sus máximos órganos entre congresos, yo me sé los de mi partido, los del Partido Aragonés no me sé sus estadutos, nosotros hacemos Junta Electiva Nacional en Málaga el día 6 de octubre, el día siguiente hay que presentar en la Junta Electoral Central el documento de coalición, yo entiendo que es muy positivo para Aragón que vayamos juntos, porque entiendo que ellos nos van a dar un toque más aragonesista, ellos nos van a dar también, o nos van a incidir en políticas que ya defendería el Partido Popular, pero entiendo que es muy positivo tanto para el Gobierno de Aragón como el próximo Gobierno de España, pues que haya senadores del Partido Aragonés en Madrid, yo pienso que es un refuerzo importante para los senadores que haya del Partido Popular allá. El pasado domingo le vimos atendiendo junto al resto de los consejeros las palabras que decía el presidente de su partido, Mariano Rajoy, aquí en Zaragoza, él habló de regeneración institucional, si gana las próximas elecciones, ¿a qué se refería exactamente? Pues se refiere, por ejemplo, a que cuando haya un cambio de gobierno no tengas que ir buscando en los cajones facturas pendientes. Yo, que he sido el que fui uno, Juan Antonio Suárez, de los que llevó el cambio de gobierno, nosotros dijimos que había sido modérico. Yo diría que cada día está siendo menos modérico. ¿Por qué? Pues porque no hemos recibido toda la información. El otro día nos desayunamos con una llamada de gas natural de un antiguo compañero, el Ecológio Mayor, que me decía que debíamos 3 millones y medio de gas de hospitales de los últimos dos años. Luego nos llamó Endesa y leíamos 3 millones y pico. Luego nos hemos encontrado 2 millones y pico de facturas de publicidad de los últimos meses. Y luego nos hemos encontrado, con la dependencia, hacen falta 100 y pico millones y había presupuestado 30 millones menos. Y eso no se dijo en el cambio de gobierno. Pues, por ejemplo, una parte importante de la regeneración administrativa es eso, que los cambios de gobierno sean leales y si no te encuentres todos los días una factura o una sorpresa en el cajón. Eso me parece a mí lamentable de muy retinamente. ¿Se esperan más sorpresas o confían en que ya no haya más? Pues, hombre, yo creo que cuando vayan pasando los días llegan a un momento determinado que no haya más sorpresas. Pero, claro, es que cada día que pasa tenemos un sobre en el cajón. No sé si fue sorpresa las declaraciones de ayer de Fernando Jiménez, el vicealcalde del Ayuntamiento de Zaragoza, que decía que precisamente el gobierno de Aragón les adeudaba 25 millones de euros. ¿Esa cantidad la validan? Yo esta mañana decía en la rueda de prensa, después del Consejo de Gobierno, que yo me había dejado algo. Que algo me faltaba de entender, porque yo no podía entender. Bueno, que hubiera una reunión entre Luisa Fernández, Rudi y Belloc, y hubiese un acuerdo, digamos de una forma de trabajar, que hubiese una reunión entre Fernando Jiménez y yo mismo, y quedásemos en una forma de trabajar. Y de repente ayer nos desayunamos con estas declaraciones. Yo no voy a entrar, porque entiendo que los ciudadanos no se merecen que el gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, estemos a la grezca ni a la greña constante. Yo entiendo que el lugar de debate son las mesas de los despachos, los acuerdos de los despachos. No entiendo que las ruedas de prensa sean el mejor lugar para poner en manifiesto discrepancias. Y en este tema llegamos a un acuerdo que cada institución iba a poner sobre la mesa las deudas pendientes de cada parte. Y yo en eso estoy, en llevar las deudas pendientes del Ayuntamiento de Zaragoza con el gobierno de Aragón. Yo desde luego, en discrepancias públicas y en un debate arrabalero, a mí no me van a encontrar. En cualquier caso, se decía hasta ahora, por lo menos, que la situación aragonesa en cuanto al relevo y las facturas pendientes no era tan grave como de otras comunidades. ¿Sigue siendo así? Hombre, si comparas Aragón con Castilla-La Mancha o con Extremadura, pues no es tan grave porque ellos están disparados el déficit muy por encima del 2,6, que es el que tiene Aragón. Pero que todo el mundo tenga muy claro, en Aragón, el déficit de este año previsto por el gobierno de Martín Iglesias iba a ser 400 y pico millones de euros y nos va a ir a casi 1.000 millones de euros, 900 y pico millones de euros, el doble. Pues hombre, mal, mal, mal como otras, no estamos bien tampoco. Una de las soluciones que su partido propone para hacer frente a todos estos problemas es la austeridad. Pero la pregunta es, ¿se puede hablar de austeridad de las instituciones y a la vez fomentar el crecimiento económico? Sí, pues cuando tú ves los documentos o ves los presupuestos del gobierno de Aragón te das cuenta que hay muchísimo gasto no productivo, muchísimo gasto que se pierde en pompa, en fastos o en gasto absurdo, ¿no? Y lógicamente, pues este gobierno, dentro de la austeridad, y más que austeridad, es control del gasto, vamos a destinar las partidas al gasto productivo, al que nos revierta algo, al que vuelva algo a los aragoneses, desde luego no a la pompa, al fasto, ni al gasto innecesario, y hay bastante de ese. En ese sentido, usted quiere predicar con el ejemplo y me dicen que tampoco usa mucho el coche oficial, por ejemplo. Pero esto es un poco lo del principio, ¿no? Yo entiendo que es normal que normalicemos la vida de los políticos y yo no puedo entender que un político tenga constantemente en la puerta un coche a su disposición. Yo lo utilizo cuando es puramente necesario y cuando no tengo más remedio. Yo entiendo que es bueno que los ciudadanos vean como una persona normal yendo por la mañana a trabajar, que es lo que hago yo. Hablamos de gastos, vamos a hablar ahora de ingresos. No quieren tocar los impuestos actuales y cómo se puede mantener con la merma de ingresos el estado del bienestar, como lo conocemos. Bueno, pues como te decía antes, por ejemplo, en el ámbito sanitario, pues gastando mejor, haciendo un mejor gasto farmacéutico, buscando todo el tema de los genéricos, de la mejor receta farmacéutica, pues buscando optimizar. Actualmente se avanzó un poco, antes del gobierno, el tema farmacéutico, no lo óptimo, y lógicamente, pues el gobierno de Aragón va a profundizar más en eso. Hay muchísimas partidas de gastos que podemos tocar, sin tocar las políticas sociales, pero que debemos acometer una reforma importante, porque si no, no vamos a ser capaces de asumir o de poder pagar todas las facturas que tenemos pendientes. En cualquier caso, aquí no hay riesgos, como está ocurriendo en Cataluña, de tener una merma en los servicios sociales. No, no, nosotros nos hemos comprometido a que los próximos presupuestos del año 2012, partidas de justicia, de sanidad, de servicios sociales y educativos, no habrá ningún tipo de recorte, sino ya se verá, yo puedo venir aquí en enero y lo veremos como cumplo la palabra. Muy bien. En el Partido Popular también se habla mucho de la colaboración público-privada, precisamente para hacer frente a estas situaciones de crisis. Sí, pero a mí me hace muchísima gracia, porque parece que esto es una forma de trabajar el Partido Popular y el Partido Socialista y otros grupos de izquierda en otros ámbitos lo hacen constantemente. Y yo pongo un ejemplo, el Plan Red, que aprobó el Partido Socialista y que es difícilmente asumible en estas circunstancias económicas, es una colaboración público-privada y es un acuerdo del Partido Socialista. Yo entiendo que en estos momentos de crisis debemos de buscar todos los mecanismos adecuados para que el ciudadano no vea una merma en sus servicios, sea público-público o público-privado, como en algún caso. Centrémonos en las dos áreas que usted controla directamente. ¿Cuáles son las líneas maestras que va a imponer tanto en Presidencia como en Justicia? Bueno, son dos ámbitos muy diferentes. En Presidencia, sobre todo, es la coordinación de todo el Gobierno, las relaciones con las Cortes, que intentaremos ya la máxima transparencia desde el primer día, y sobre todo la coordinación con el Gobierno. También llevamos áreas importantes en acción exterior, en participación ciudadana y en cooperación al desarrollo. Y una, digamos, que el jamón más importante es la justicia. Estos cuatro años son muy importantes para modernizar la justicia en Aragón. El otro día me juntaba con un grupo de abogados de Zaragoza y les decía lo siguiente, que yo aquí voy a estar un tiempo y que ellos son quienes van a estar el resto de su vida en el ámbito judicial. Yo estoy a la disposición del mundo judicial para que tengan mejores medios materiales, mejores medios humanos y para intentar optimizar la justicia. Yo siempre digo lo mismo, en el mundo de la justicia tenemos algo muy positivo. O sea, tenemos, yo creo, los mejores funcionarios del mundo funcionalial. Y por tanto, yo ahí voy a hacer todo lo posible para que la justicia se modernice en lo más que podamos. Tienen graves problemas de informática, de espacios, digamos, de modernidad, y que desde el Gobierno de Aragón vamos a apoyar para que ellos tengan las mejores condiciones de trabajo y que los ciudadanos perciban cada día una justicia más moderna y más eficaz. En ese sentido, parece que una de las soluciones por las que se apostaba era trasladar los edificios judiciales, las dependencias judiciales, a la Expo. ¿Hay fecha prevista para que se haga ese traslado? Bueno, nosotros tenemos tres grandes traslados. Está la legislatura, que es el Palacio de la Justicia de Zaragoza, el nuevo Palacio de Justicia de Huesca y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón aquí al lado. Nosotros tenemos la fecha clave, que es el final 2012-2013, cuando tengamos que llevar a cabo todo el traslado masivo de juzgados. Es un tema que tenemos que pactar con los sindicatos, con el mundo judicial, con fiscales, con secretarios judiciales, con los propios trabajadores, y poco a poco haremos un traslado que sea complejo, que se ha hecho en otros sitios y que es importante para el futuro de la ciudad. En esta situación en la que parece que los ingresos no permiten grandes avances, a lo mejor, ¿qué se puede hacer para que se demoren menos los procesos judiciales? Pues modernizar la justicia. Yo, como le decía, yo confío muchísimo en todo el personal funcionario, en todos los ámbitos de la justicia. Y lo que va a hacer el Gobierno de Aragón, pues la competencia del Gobierno de Aragón es medios, materiales y humanos solamente. Medios, materiales y humanos. Lo que vamos a hacer es llevar a cabo los procedimientos de mejora para que al menos ellos tengan las mejores condiciones laborales, que no las tienen actualmente, que tengan mejores lugares de trabajo, mejores medios materiales, porque, por ejemplo, ahora mismo, la queja habitual es que el sistema informático se cae constantemente. Bueno, pues nosotros vamos a trabajar para que al menos ellos tengan todas las condiciones óptimas para poder llevar a cabo su trabajo. Y en este sentido y en otras áreas, ¿cómo está funcionando la colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Gobierno estatal? Pues regular. Regular, porque yo entiendo que es un Gobierno completamente de salida. Un Gobierno que está, digamos, buscando resolver sus problemas limitando la capacidad de trabajo de los demás. Yo le pongo el ejemplo de los planes de desarrollo rural sostenibles o de fondos de inmigración. También ellos nos están bloqueando convenios de fondos que llegan a Aragón sin ningún tipo de justificación y tenemos dificultades para llevar a cabo nuestras políticas sociales por culpa de que el Gobierno central, la señora Salgado, nos bloquea fondos directamente de Madrid. Yo esta mañana lo decía en la rueda de prensa, que es muy sencillo para la señora Salgado, desde un despacho, desde la frialdad de un despacho de la castellana, bloquear fondos de comedores sociales de Zaragoza o de Aragón sin saber realmente los problemas que existen aquí. Y ella, por ejemplo, la semana pasada bloqueó dos millones de euros de inmigración, que una partida importante de ella, 400.000 euros, se utilizaban para comedores sociales sin ningún tipo de explicación. El Gobierno Aragón los va a aportar para desbloquear este problema, pero su postura, a mi juicio, es altamente irresponsable. ¿Cómo cree que quedarán al final los planes de desarrollo rural? Pues los planes de desarrollo rural, cuando haya un cambio de gobierno, esperemos que se desbloqueen. Existen 14 millones de euros para este año, por ambas partes, Gobierno central y Gobierno autonómico, y yo estoy seguro, bueno, este año no se van a poder firmar, porque es el día 30 de septiembre, la fecha límite, pero lógicamente estos 190 millones de euros de inversión, que son importantísimos para el mundo rural aragonés, estoy seguro que esta legislatura, gran parte de ellos se podrán desarrollar. Hablamos ahora del área de presidencia. El Gobierno de Aragón ya ha anunciado que destinará 6.660.000 euros a la financiación de 82 proyectos y programas de cooperación de 32 ONGs. No han querido recortar en este área. No, yo estaba bastante en este tema indignado, porque mucha gente se dedicó a hablar por la ciudad, y como llegaba el Partido Popular, el primer recorte iba a ser en cooperación y desarrollo, y eso es conocerme muy poco a mí, y conocer muy poco a la gente que me rodea. Nosotros hemos respetado absolutamente, en otras comunidades lo han hecho, hemos respetado escrupulosamente los acuerdos durante el Gobierno, y nos limitamos a firmar estos convenios. Yo le tengo que decir que es un tema muy preocupante, puesto que nosotros somos la administración que más pone, pero hay otras administraciones que no están poniendo este año los fondos de cooperación y desarrollo. Y hay mucho cooperante y mucha gente que dedica parte de su tiempo a ayudar a los demás. Y en esta época de crisis que los españoles sufrimos mucho, hay gente fuera de nuestras fronteras que la sufre toda su vida. Y yo entiendo que estos fondos, que lógicamente el año que viene tendrán un recorte, porque van en porcentaje según el presupuesto, y el presupuesto va a disminuir. Yo espero que al final de la legislatura, por lo menos recuperar los niveles de este primer año, pues yo pienso que no pueden desaparecer. Y es, digamos, una obligación moral de todos el ayudar a esta gente. Y yo, desde luego, mientras pueda hacerlo, lo haré. También hablo, nada más tomar posesión del cargo, de que se iban a recortar determinados patrocinios, por ejemplo, deportivos. ¿Cómo va ese tema? Bueno, pues ya está el acuerdo para el año 2011, la postura del Gobierno, temporada 2011-2012, ya está publicado los patrocinios deportivos. Vamos a hacer convenios en vez de patrocinios, porque entendemos que aparte de poner a Aragón en la camiseta, hace falta que haya una recuperación de esta inversión, pues vía visitas a colegios, tecnificaciones, digamos, utilizar todo el torrente de información y todo el torrente de ilusión que pueden transmitir grandes profesionales a los niños, a la gente joven, a la gente deportista. Está prácticamente cerrado, ha habido un récord importante. Tristemente, este año en Zaragoza estará en concurso de acreedores, no podrá recibir fondos, porque legalmente, cuando un club está en concurso de acreedores, no puede recibir fondos de una administración pública. Y, lógicamente, por esta temporada en Zaragoza les tenemos avalados 5 millones de euros de deuda. O sea, el Gobierno de Aragón avala en estos momentos 5 millones de euros de deuda de Zaragoza, que no está nada mal. Y luego, a los demás clubs, pues hemos repartido 4 millones y pico de euros. Lógicamente, los grandes clubs de Aragón, como exceptuando el Zaragoza, como son el CAI, el CAI Balón Mano, el Huesca en segunda división, el Balón Mano Huesca en la Liga Sobal, son los que se llevan, digamos, la gran parte de la tarta, la porción más grande de la tarta, pero clubes más pequeños, como son el Filtermán, la Tudelia, que hacen una labor muy importante de deporte base, pues también reciben fondos. Hemos intentado que los grandes clubs tengan una rebaja más importante y los pequeños clubs tengan menos rebaja. La travesía central pirenaica se ha convertido en un caballo de batalla del Partido Popular. ¿Por qué? Pues porque, por lo que gobernó el Partido Popular, ayudamos muchísimo al desarrollo de la TCP, y es más, Loyola de Palacio fue la que impusó su inclusión dentro de las redes europeas. Porque entendemos que estos años se ha dejado de trabajar para desarrollar la TCP y porque entendemos que para el futuro de los aragoneses, de las próximas generaciones, es muy importante tener la TCP en marcha. ¿Pero en cualquier caso, ¿realmente entra en colisión con el corredor del Mediterráneo? Hombre, yo la postura de compañeros, y no, o sea, digamos, gente del PP de Valencia y gente del PSOE de Valencia, su actitud hacia nosotros me parece excluyente, ¿no? Yo pienso que no son excluyentes, yo pienso que pueden ser perfectamente compatibles y no entienden la forma de hacer, por dir, a determinada gente, ¿no? Yo pienso que son compatibles perfectamente uno y otro. Este domingo, en el acto de Mariano Rajoy, aquí no tocaba hablar de este tema, pero yo no sé si han podido hablar con la gente del Partido Popular en Madrid para comprometer, si ganan las elecciones, un apoyo explícito a la travesía central. Sí, pero más compromiso no pudo haber, en el programa electoral estaba, el Partido Popular lo incluyó como eje número 16, ha habido iniciativas en las Cortes Generales con apoyo de la TCP, yo mismo defendí una en el Senado hace un par de años, hubo el apoyo en Madrid y tal del grupo, y por tanto yo pienso que es un tema que no hace falta defenderlo mucho, porque Mariano Rajoy lo tiene muy claro. En cualquier caso, es uno de los temas que más unanimidad despiertan entre los partidos políticos aragoneses. Sí, es de agradecer, yo te diría otra cosa, yo pienso que habría que buscar muchos más temas de unanimidad, yo pienso que cuando los aragoneses nos juntamos, pues somos mucho más fuertes, y yo espero que en esta legislatura haya muchos más temas importantes, que haya unanimidad, para lograr que Madrid, digamos, sea amable con nosotros y que haya importantes inversiones para Aragón. ¿Se va a buscar también ese tipo de pactos en el gobierno aragones, en las Cortes, con el resto de partidos, en algunas cuestiones esenciales? Sí, yo por ejemplo me puedo decir que en el ámbito de presidencia desarrollamos la ley de víctimas del terrorismo, y yo voy a intentar por todos los medios que el reglamento, que lo aprueba el Consejo de Gobierno, no pasa por las Cortes, sí que haya un acuerdo de todos los grupos, yo pienso que por ejemplo este tema son temas que sobrepasan las diferencias ideológicas y que entre todos tenemos que llegar a acuerdos como puede ser el Canfrán o como puede ser grandes infraestructuras de Aragón. Hace apenas 15 días usted debutó como compareciente, como consejero en las Cortes, ¿cómo fue la experiencia? Bueno, pues yo ya había debutado, digamos, también en otros parlamentos, en otros plenos, como es el pleno del Senado, y la verdad es que yo me sentí muy a gusto, yo entiendo que el parlamento es la vida más importante de un político es estar en el parlamento, de un gobernante es dar cuentas en el parlamento, y yo no tendré ningún problema en acudir cuántas veces me lo pidan, yo entiendo que el parlamento debe de ser el centro de la vida pública o política aragonesa, y yo no tengo ningún problema, es más, me encanta. Usted lo ha comentado al principio, la profesión de político parece que está un poco denostada en estos tiempos, ¿qué cree que pueden hacer los políticos para que la gente lo aprecie más? Pues normalizarlo, intentar desterrar prácticas que hacen algunos que lo que hacen es perjudicar a los políticos, yo entiendo que estamos de paso, que somos gente, que estamos una temporada en la vida pública, que cualquier ciudadano tiene derecho a serlo, y también hay que pedir que mucha gente que dice cosas sin pensar, pues que antes de decirlo se informe, yo de la época de senador en las cenas de amigo tuve que desmentir más de una vez eso de sueldos vitalicios, que no es cierto, de las pensiones vitalicias, que no es cierto, es decir, yo he estado tres años de senador y no tengo ni renta vitalicia, ni sueldo vitalicio, ni pensión vitalicia, eso consiste en eso, es decir, que en intentar por todos los medios, por un lado, nosotros políticos, ser gente normal, gente absolutamente normal, y por otro lado, la crítica será un poco más fundada. Precisamente el senador es una de las instituciones más cuestionadas, ¿podría defenderla para el público aragonés? Hombre, yo diría que el senador tiene una virtud y muchos defectos, o algunas virtudes y bastantes defectos, la principal virtud es que el senador, como no están las cámaras todo el día los focos, se llegan a grandes acuerdos en leyes, es decir, como ahí sí que no existe la presión mediática, es cierto, que entre todos los grupos se llevan a muchos más acuerdos en muchas más leyes, y eso lo hace falta ver el día de las sesiones, y eso es cierto. Desventaja está, yo entiendo que el senador debe ser una cámara mucho más territorial, que debe haber muchos más temas territorializados, y lo que no puede ser tampoco es en ciertos aspectos una cámara de repetición del congreso, ¿no? Manolo Blasco, que el senador me decía que uno es la Coca-Cola y otro es la Pepsi-Cola, ¿no? Pues sí, y en España gusta más la Coca-Cola, que es el congreso y gusta menos la Pepsi-Cola que es el senador, ¿no? Yo entiendo que tiene virtudes y muchos defectos, yo sin duda llevaría a cabo una reforma integral y absoluta del senador. ¿Y crees que sería posible llegar a un acuerdo para alcanzar esa reforma? Pues yo llevo tres años, he estado tres años ahí y yo lo veo muy difícil, muy difícil porque que los grandes grupos se pongan a cabo en este tema es muy complicado, y luego los grupos minoritarios, digamos el Partido Nacional de Tabasco, Convergencia de OE, que tiene grupos importantes en el senador, es muy complicado que ellos llegan a acudir y luego otro tema. Si algo tiene el senador también es el reparto territorial, es decir, Huesca, que yo era senador por Huesca, tiene cuatro senadores, como tiene Madrid, que tiene cuatro senadores, y esa es la verdadera justicia del senador, que todos los territorios somos iguales. Todas las reformas que plantean todos quieren que se pondere mucho más, ¿no? Entonces las pequeñas provincias, ya hablo por Teruel, ya hablo por Huesca, incluso Zaragoza, comparando con Madrid o con Barcelona, saleremos claramente perjudicados, y esa ponderación ya será en las comunidades autónomas que hay senador por cada millón de habitantes. Por tanto, si la reforma es de estructura, de debate, yo estoy de acuerdo. Si la estructura va a ponderar de nuevo las grandes minorías nacionalistas, yo estoy completamente en desacuerdo. ¿Y cambia mucho el parlamentarismo en Madrid y el parlamentarismo en las cortes aragonesas? Sí, sí, ahí es muy... ¿Es más bronco allí? Pues sí, bueno, otro día que estábamos en... aquí es menos bronco, yo estaba en el primer pleno y os decía a mis compañeros, decir algo, decir algo, no habláis, ahí sí que la gente te llega el primer día que hablas en el Senado y te quedas, bueno, en el Congreso, me imagino, de que puedes ser un poco más sorprendido porque sí que te oyes, te escuchas, alguna barbaridad, te es guía de las bancadas de enfrente, ¿no? Pero bueno, cuando tú ves el debate a Camerón en Inglaterra se dicen barbaridades, ¿no? Yo pienso que el parlamentarismo es un poco de todo, ¿no? Aquí en Aragón es menos formalista y me gustaría que fuera más formal, en Madrid, en el Parlamento Nacional hay un respeto clarísimo, escrupuloso de los tiempos, de las formas y aquí yo mismo el presidente Vela está haciendo un esfuerzo por recuperar las formas en los tiempos, lo que es empezar la sesión puntual, es decir, somos un parlamento serio, pues somos un parlamento serio y empieza las 9 y media, empezamos las 9 y media y según tengo entendido porque yo no estaba el anterior mandato el antiguo presidente de las Cortes empezaba media tarde y la da igual, a mí eso me parece una falta de respeto para los periodistas, para los ciudadanos que van al pleno y para la propia institución, ¿no? Y yo pienso que ahí el presidente Vela ha empezado muy bien volviendo a ser lo que es el parlamento, que es una institución muy seria donde hay que respetar las fórmulas y sobre todo el reglamento, que aquí el reglamento yo también estoy muy calucinado porque cuando dices que se respeta el reglamento te ponen mala cara, yo no lo puedo entender. Es usted muy joven, como comentábamos al principio, queda mucha carrera por delante, pero si en este momento tuviera que decir algo por lo que le gustaría de su etapa política, ¿por qué sería? Pues que estuvo un tipo normal en una temporada en el que Natalín, un tipo normal que intentó hacer lo mejor posible para que los ciudadanos viviesen un poco mejor, en una época complicada. Es una época complicada, pero vamos, es un buen deseo. Hasta aquí ha llegado nuestro tiempo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y a ustedes les espero aquí la próxima semana con otra entrevista a un Aragones Ilustre. Buenas noches. El Gobierno de Aragón de Aragones Ilustre.